Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a la décima parte de Void Memes, en esta ocasión la meta de likes será de 5000 likes. También quería agradecer a las personas que donaron en el video pasado. Recuerden que al llegar a la meta, subiré la siguiente parte. Así que dicho esto comencemos. Ya es hora de dormir, y te preparas, para el día de mañana, puesto que tienes un examen. Amanece, y sales de tu casa rumbo a tu escuela. El día de hoy por fin, presentarás tu examen de paracaidismo, para intentar obtener el rango de instructor. Pasan las horas, y ya has finalizado la prueba. Ahora, solo esperas a que te entreguen los resultados con tu calificación. Pasan los minutos, y tu profesor sale del aula y te anuncia, que efectivamente, aprobaste y podrás convertirte en instructor. Sin embargo, tu profesor te comenta, que aún falta la prueba práctica, la cual consiste en saltar del avión. ¡Fantástico! Eso es lo más sencillo. Te diriges a los hangares, y procedes a abordar la avioneta. Esta despega y en unos momentos, alcanzará la altura indicada. Pasan los minutos, y han alcanzado la altura indicada. ¡Vaya! Si que está bastante alto. De repente escuchas a tu profesor decir, que él saltará con otro estudiante, y que tú lo harás por tu cuenta para poner a prueba tus conocimientos. Te acercas a la puerta de la avioneta. 4, 3, 2, 1. ¡Yeeh! Realmente se puede ver todo desde aquí, al mismo tiempo notas, que ya casi has alcanzado el punto de apertura, y es necesario abrir el paracaídas. Aguarda un momento. ¿Dónde está mi paracaídas? Eres un jugador de fútbol en una nación pequeña, pero con bastante potencial. Últimamente, la selección de tu país, ha intentado acceder a las clasificatorias, para poder ganar un lugar en el mundial. Pasan los días, y tu selección, logra clasificar. Te sientes bastante emocionado. Puesto, que será la primera vez que representaras a tu país en un mundial. Llega el día del torneo, y sales a la cancha. ¡Vaya! Ese sí que fue un buen juego. Tu selección, logró ganar el encuentro, y logrará pasar a la siguiente ronda. Pasan los días, y la fecha del encuentro cada vez, se acerca más. Sin embargo, un día antes del torneo, tu entrenador recibe una llamada, en la cual le comentan que tu país, se encuentra pasando por una mala racha. Y que lo mejor, sería que ganaran el partido. Ya que muchas personas de verdad, les interesaría en ver ganar al equipo. Llega el día del encuentro. Sales a la cancha, y comienza el partido. Tu selección, lleva a la delantera. Y tal parece que podrían ganar el encuentro, sin embargo. Al recibir un pase este se desvía, y terminas anotando un autogol. Termina el partido. Y tu selección ha quedado desclasificada. Al regresar a tu país. Las personas te gritan insultos y te reclaman, por tu actuación en el mundial. Por lo cual, decides intentar olvidar tu error. Y sales a un bar. A mitad de la noche, unos fanáticos se te acercan. Piensas que estos te van a reclamar, sin embargo te comentan, que les gustó tu participación en el mundial. Y que les gustaría recibir un autógrafo tuyo. Claro. Sin ningún problema. Comienzas a firmar una servilleta. Y uno de ellos te comenta. Oye. Que bonito gol marcaste en el mundial. Aguarda un momento. Yo no marqué ningún gol en el mundial. 2 de julio 1994. Medellín, Colombia. Incidente. Andrés Escobar. Un error que la mafia no perdonó. Eres un adolescente. En estos días, tus amigos te han invitado a salir a una discoteca, que recién han abierto en la ciudad. Sin embargo, al no tener suficiente dinero, no cuentas con ropa para la ocasión. Por lo cual, decides preguntarle a tu hermano, si podrías tomar, algunas de sus camisas. Ya que al parecer tiene bastantes. Claro. Te lleva a su closet, y lo abre para que elijas. Vaya. Al revisar su closet, notas que tu hermano tiene demasiada ropa, y de muy buena marca. Esto te llama un poco la atención. Sin embargo, recuerdas que desde hace unos meses tu hermano, había encontrado un gran trabajo, en el que ganaba el suficiente dinero, como para permitirse comprar bastantes prendas. Entonces, eliges unas cuantas prendas, y procedes a medírtelas. Llega el día de la fiesta, y te preparas para salir. Pasas por la cocina, y le avisas a tu mamá que ya te vas. Ella te responde. Wow. Así que te quedó muy bien la ropa de tu hermano, te pareces bastante a él. Sales de tu casa y te diriges a la discoteca. Pasan las horas. Y el ambiente en la discoteca es muy increíble. De repente, unas camionetas llegan al exterior del establecimiento, y unos hombres proceden a bajar de estas. Jefe. Lo encontramos. Este es al que andábamos buscando. A un lado déjame ver. Dale la vuelta. No, este no es. Creo que es su hermano, pero vaya que se parecen bastante. Eres un niño, disfrutando del fin de semana. En estos días, has estado viendo pasar muchos aviones sobre tu casa, te emocionas al ver pasarlos, puesto que tu sueño de grande es ser piloto. Llega el lunes y es hora de ir a la escuela. Llegas a la escuela. A mitad de la clase tus amigos te comentan, que en las noticias, han escuchado que no deben salir en las noches, puesto que hoy tendrán problemas de electricidad o algo así. Y probablemente no haya alumbrado público tampoco. Acaba la escuela. Y te diriges a tu casa. Llega la tarde, y en teoría, la luz debería cortarse en 20 minutos. Pasan los minutos. Y decides asomarte por la ventana. Qué raro, la luz aún no se acorta. Pasa la noche, y amanece. Comienzas a alistarte para ir a la escuela. Sales de tu casa. Y en el camino te encuentras con tus amigos. ¿Sabes por qué anoche cortaron la luz? Preguntas. Tu amigo te voltea a ver y te responde. Mi padre me dijo, que hacen eso para ocultar la ciudad. ¿Ocultar la ciudad? Sí, se llaman ejercicios de oscurecimiento. Ejercicios de oscurecimiento, ¿para qué es eso? Es por si en las noches aviones enemigos entran a nuestro territorio. 6 de agosto 1945, Hiroshima. Incidente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Extiendes tu mano. Y tomas el vaso de vidrio que está sobre la mesa. Pasas saliva por tu garganta. Y acercas el vaso a tu boca, dando así un último trago. Parece que esto es realmente el fin. Te pones de pie, mientras escuchas, como en el exterior el ambiente se comenzaba a tornar, poco a poco más ruidoso. Caminas hacia tu escritorio. Abres el cajón. Y desempolvas a una vieja amiga. Al mismo tiempo. Una lágrima comienza a rodar por tu mejilla. Los recuerdos de todo lo que sucedió te comienzan a invadir. Dios sabe muy bien que yo intenté protegerlos. Esos malditos monstruos. Dediqué mi vida entera a deshacerme de ellos. Y bueno, es así como termina todo. A través de las frías paredes de metal, comenzaban a escucharse, algunos estruendos, y golpes por todas partes. ¡Claro! Saben muy bien que soy la última esperanza. La última esperanza, para que la humanidad sea salvada. Y por eso vienen a por mí. En el momento en el que me atrapen, habrán eliminado toda oportunidad, para que este lugar pueda ser salvado. Los golpes y crujidos, comienzan a escucharse cada vez más cerca. Malditos animales. Tantos hombres que dieron su vida, que lucharon a mi lado por años, que lucharon por mí. Y todo por nada. La humanidad está condenada. Todos esos valientes hombres, que tenían esposas, hijos, que abandonaron todo lo que eran, y todo lo que tenían. Mientras yo los guiaba. Y lo único que pude hacer fue guiarlos a su muerte. En las paredes, se comenzaba a escuchar, que estaban a punto de entrar. Al menos, pude aniquilar a una inmensa cantidad de esas atrocidades. Quizá, si somos lo suficientemente afortunados, nuestro legado jamás morirá. De repente, escuchas un estruendo muy fuerte, tal parece, que han logrado irrumpir en el lugar. Aún así, no les voy a dar la oportunidad, de que se regocijen con esta victoria, no dejaré que me capturen, ni me convertiré en su trofeo. Al menos si me voy. Me llevaré conmigo la oportunidad de darles una victoria. Sacas a tu vieja amiga de su estuche, la colocas cerca de tu cabeza. Tomas un respiro bastante profundo. Y gritas. 30 de abril de 1945. Berlín, Alemania. Incidente. Una última esperanza. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden compartir y darle like. Para alcanzar la meta de likes. Así que sin más que decir, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Chao.